en la que presentamos la Semana de la Cultura Científica. La Semana de la Ciencia era un débito que tenía la Concejalía de Cultura con la política cultural molinense. Hemos visto cómo la FENA hace una y otra vez actividades científicas y creíamos que estábamos en la obligación de apoyar ese trabajo. Y qué mejor que hacerlo conjuntamente con Intervarios y con las sedes permanentes de la universidad. Vamos a tener también tres conferencias más independientes, pero nosotros con la Concejalía de Cultura vamos a traer a Luis Gutiérrez Rojas, que es un clásico en Molina. Lo conoce todo el mundo, incluso él dice que se va a buscar una casa aquí con dos palmeras y se va a quedar en Molina. Él va a hablar sobre la belleza de vivir. Ha sido un libro que él ha escrito muy interesante, ni lo va a presentar ni nada, pero que es un resumen de todas sus conferencias. Y lo importante de que la belleza no está en triunfar siempre, sino sacar éxito del fracaso. Y se van a venir muchas mujeres porque le hemos hecho en una hora de que puedan acudir las amas de casa, pero por supuesto, mientras que quede en plaza, está abierto a todo el mundo. Siempre consideramos positivo desde la Federación Intervarios que distintas entidades nos podamos poner de acuerdo para impulsar aquellas cosas que nosotros consideramos que dotan de señas de identidad a nuestro municipio. Y en este caso, esta actividad de la Semana Cultural de la Ciencia, Semana Cultural de la Ciencia, resulta que es una cuestión de suma importancia y que nosotros nos congratulamos de que podamos estar aquí para presentarla esta mañana. Desde Intervarios también celebramos que se lleve a cabo esta semana de actividad cultural porque hemos apostado siempre por una cultura abierta, una cultura accesible, una cultura inclusiva que sea capaz de propiciar cambios en la sociedad. Yo creo que es una semana que es interesante a todo tipo de públicos porque comienza con la actividad Murciencia, que es una ruta guiada científica por nuestra ciudad de Murcia y es una actividad para las familias, para los adultos jóvenes, es una actividad para todo público. Esa es la primera actividad, pero después tenemos la conferencia de psiquiatría invitada por la FEN de Gutiérrez Rojas, que es un psiquiatra muy conocido en el municipio que ha venido muchísimas veces y que lo hace siempre muy bien y gusta y la verdad es que el tema, la belleza de vivir, pues creo que merece la pena. Después tendremos, por parte de la Universidad de Murcia, vendrá nuestro vicerector de Transferencia y Divulgación Científica, don José Manuel López Nicolás, que nos da la charla, un científico va al supermercado. José Manuel es una persona que ha recibido muchísimos premios a nivel nacional, premios de divulgación científica y, bueno, lo vemos, yo recientemente lo veo en los telediarios muchas veces porque ha presentado premios de investigación y ha salido en las noticias y además ha escrito muchos libros sobre divulgación científica. Creo que su conferencia va a ser muy interesante, a todo tipo de públicos, muy interesante. Además, es una persona muy cercana y que siempre que lo hemos visto presentar cualquier tipo de sus trabajos, pues es muy cercano al público. La ciencia ha contribuido decididamente a construir la sociedad del bienestar en la que estamos instalados y a la que no queremos renunciar. Esta Semana de la Cultura Científica, que hoy estamos presentando, busca mostrar a la ciudadanía en general la grandeza del hecho científico, dignificar el trabajo de los hombres y mujeres que hay detrás de ellas y hacer a la vez que surjan nuevas y prometedoras vocaciones. A partir de este domingo y hasta el próximo viernes tendremos la oportunidad de realizar rutas turísticas de ciencia por la ciudad de Murcia, asistir a dos interesantes charlas, un cineforum y una novedosa actividad dirigida a los más jóvenes. Un adoptivo programa que ha sido posible gracias a la colaboración de la sede permanente de la Universidad de Murcia, en Molina de Segura, María Pilar, que siempre está ahí, la verdad es que siempre está ahí apoyando todo lo que le planteamos y eso es digno de elogiar. La Fundación de Estudios Médicos y la Federación de Intervalios, que voy a decir de Fina y de José Antonio. Los veo más que a mi mujer, o sea que siempre estáis apostando por Molina, siempre pensando en Molina, siempre pensando, sobre todo lo más importante, en mejorar Molina y contribuir a su modernidad. Eso puedo agradecer. Y sobre todo también a todas las instituciones y colectivos que contribuyan o se han implicado en la Semana Santa de la Cultura Científica, en la que aprovecho a animar en esta ocasión a toda la ciudadanía morinesa a que pueda participar en ella.